Sobre el secuestro de la alcaldesa y cotija Michoacán, Yolanda Sánchez, hoy la Fiscalía de Jalisco informó que detuvo a tres personas, tres hombres, que estarían vinculados al hecho. Estos hombres fueron identificados como Raúl, Adrián y Luis Miguel. Se dijo que eran originarios de Michoacán. Fueron detenidos luego de que se les identificó por cámaras de seguridad en algunos de los vehículos que se usaron para secuestrar a la alcaldesa.